El combustible, tú sabes que nos movemos con ello, las mercancías y todo lo movemos a base de gasolina y han estado subiendo la gasolina sordamente, sin avisarnos ni sin nada y ahorita la gasolina, la buena vale 20 pesos, la otra 18, imagínate todo lo que sube en los costos tenemos que sacrificar nosotros nuestros precios para poder competir ahorita cuando hay elecciones nos suben la gasolina o nos suben los productos que usamos nosotros para la... tú has visto las elecciones como se están moviendo ahorita, es época de que todos nos suben y nos estamos callados la luz, la gasolina, es que todos nos suben